El 16, 17 y 20 de septiembre se llevaron a cabo una eucaristía, un encuentro y dos conversatorios en el marco de la Semana del Migrante, la cual buscaba integrar, proteger, dignificar e informar sobre la situación de nuestros hermanos migrantes en tránsito por Colombia. El domingo 16 se llevó a cabo la colecta para los migrantes en todas las parroquias de la ciudad. En la parroquia La Sagrada Familia, Monseñor Darío de Jesús Monsalve presidió la eucaristía que buscaba integrar a los migrantes venezolanos con la comunidad bajo las enseñanzas de Cristo. El lunes 17, durante El Lunes de Ciudad, tuvo lugar el encuentro Tu Bandera es Mi Bandera, apoyado por el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, el cual buscaba analizar los desafíos de la migración y buscar las posibles estrategias para mitigar el impacto social y ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Por último, el jueves 20 de septiembre se realizó en la Asamblea Departamental del Valle el Conversatorio Comunidad Migrante, Refugiados Venezolanos y el Impacto Social para Colombia, donde diferentes organizaciones nacionales e internacionales delinearon el contexto de las políticas migratorias, el impacto social y la situación de los venezolanos en tránsito por América Latina. Esta semana ayudó a entender la situación de los migrantes en tránsito por Colombia, en especial de nuestros hermanos venezolanos. No dejes de ayudar a esta causa, acude a nuestra Pastoral de Migrantes, la cual trabaja para mejorar las condiciones de estas personas que buscan bienestar fuera de su país. Para mayor información pueden consultar nuestra página arquidiócesisdecali.org.